De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarí De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarí De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarí El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena Como sacudí el jive, a Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paz y yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarí De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarí De alto cero voy para Marcané